Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con Roberto Torres desde Orange County, Los Ángeles, California. Él es de OC. Hasta tuvo una serie hace años bien pecaminosa, por cierto. Por aquí estamos. Saludos a todos. Sí, hemos estado tratando, batallando por Facebook, por YouTube y después salió YouTube que también habían quitado la forma de hablar así entre dos. Facebook parece que solo con... Bueno, yo pudiera sacar otro iPhone, pero por iPhone y... No me gustan los iPhones a mí. Sí. Yo, bueno, ahorita yo tengo un Galaxy S10 y ya la otra semana sale el S20, así que como buen capitalista voy a ir a comprarlo. Pero se ven buenos los videos, ¿verdad? Nadie se puede quejar de eso. No estamos usando, ¿cómo se llama? Hubiéramos usado audífonos, pero no le hace porque yo lo puedo, al editar esto, lo voy a editar y lo voy a subir, lo voy a editar y le voy a poner más volumen. Bueno, después voy a ver cómo se oye. Bueno, el tema de hoy es respondiendo a César Vidal y sus teorías de conspiración, se le podría decir, las cosas que ha dicho acerca de la NBI y con respecto a Westcott y Hort. Vamos a tocar el tema de qué es la crítica textual, qué son el texto bizantino, qué refiere la Coma Juanina, por ejemplo. Primero, Timoteo 3.16, donde dice que es cuando la NBI dice él y mientras la Reina Valera y otros dicen Dios, vamos a tocar todos estos puntos que él ha tocado, que él tocó en su charla de una hora y algo. Y después si yo pregunto y respuesta, no vamos a tocar eso por el momento, pero sí vamos a tocar ciertos puntos que él ha puesto énfasis de donde él está construyendo su teoría de que por qué el texto bizantino o el texto receptus que él cree que son la misma cosa es lo mismo. Cosa de que cualquier persona que ha estudiado griego primer año o crítica textual, un libro sin saber griego no puede estudiar crítica textual, se va a dar cuenta que no. Hay un libro de Callahan que van a ver en las notas, si están viendo en YouTube o están viendo aquí en Facebook o están viendo en lo que donde esté esté viendo. Vamos a poner siempre las notas. Hay un libro de Callahan que está disponible en español acerca de la crítica textual. Así que usted va a poder darse cuenta de cómo es que todo esto se habla en los medios de erudicción. También queremos hablar acerca de por qué es que él está promoviendo esta teoría dentro de Latinoamérica. Así que quisiera darle también aquí a Roberto a que hable con respecto a lo que vamos a estar haciendo y también dar una introducción. No, pues la verdad, pues gracias. Un saludo a todos los que se están y están viendo esta transmisión. Lo estamos grabando. Esperamos que el sonido salga bien. Ya hicimos unas pruebas ahí. Pero sí, la verdad que fue un poco bien sorprendente al ver esta conferencia que hizo César Vidal. Hablamos con Luis un poco antes y hablamos del impacto que muchas personas ven a César Vidal como un gran teólogo, como un gran doctor, como un gran historiador y todo. Y básicamente lo que él dice causa un impacto en Latinoamérica. Hay muchas personas de Latinoamérica que lo siguen y lo defienden a capa y a espada. Pero en esta madrugada, para mí aquí en California, vamos a tratar de tocar ciertos puntos que él dijo que creemos que no fue lo más conveniente porque no presentó correctamente todos los puntos que tenía que presentar. Y pues a manera de introducción podemos hablar con respecto al título. Imagínate Luis, el título nomás que le pusieron desenmascarando la versión en griego de Westcott y Hurt y la NBI. O sea, desde el momento que tú empiezas usando ese tipo de palabras, desenmascarando, o sea, ya estás metiendo como algo en la mente de las personas, ¿no? Hubieron personas que quieren manipular, ya está queriendo manipular el producto que quiere al final. Correcto. No, correcto. Y por eso hay tantas personas que comentaron en Facebook que dijeron que desde ahí ya perdió toda credibilidad con el simple título que le pone, imagínate. Entonces podemos ver que en la conferencia él inició haciendo una serie de comparaciones entre pasajes bíblicos. Ya sea leía la NBI y luego la comparaba con la Reina Valera o viceversa, como sea. Pero obviamente quería marcar la diferencia entre ambas versiones, ¿verdad? Y se pasó aproximadamente como 25 minutos para mostrar las diferencias de las versiones. Y él tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Porque son obvias las diferencias que se encuentran entre la NBI y la Reina Valera. Ahora, tenemos que saber el por qué. Y eso era lo que yo estaba esperando detrás de todos estos textos bíblicos que César Vidal estaba diciendo. Alguna explicación breve del por qué, pero yo seguí esperando hasta llegar al final del video y nunca di una explicación concisa, una explicación que fuera satisfactoria, ¿verdad? En el aspecto del por qué existen estas diferencias entre la NBI y la Reina Valera, que no sea por cuestiones de desenmascarar como que hay algo detrás de la NBI y del texto que usaron, que tiene como una conspiración, ¿no? Una teoría ahí de querer hacer. O sea, no vemos nada conciso en los primeros 25 minutos que fue de mostrarnos más las diferencias entre la NBI y la Reina Valera. Y las diferencias que muestran usualmente están los versículos mutilados, están abajo, al pie. Hay versículos en la nueva versión internacional de que abajo le dice estos versículos no están aquí por esta y esta razón. Y vamos a ver después, vamos a ver después cuando hablemos de la Coma Juanina. Vamos a ver eso. Sí, pero ¿quién es Ezer Vidal? Ezer Vidal es español. Él hizo un doctorado, su doctorado, la tesis fue con respecto a las sectas judías en el judaísmo segundo templo. O sea, que tiene un doctorado dado por la UNED allá en España. Pero él en Estados Unidos ha ido a Vision University, que es la universidad a la cual le otorgó el doctorado a un personaje del calibre de Bolaines, que no ha hecho ni una licenciatura en teología, no ha hecho ni una maestría en teología, pero sí hizo un doctorado. Entonces, el mundo no trabaja así. Y aquí en Australia existe Vision, pero se le llama Vision Bible School. Y aquí en Australia, como Australia tiene más, no domina, sino tiene más control de la educación. No es algo que cada estado hace lo que quiere, sino que el Estado Federal es el que define la educación. Aquí solo pueden enseñar un diploma, o sea, dos años a nivel diploma. En cambio, allá en Estados Unidos, por lo visto, puede dar un doctorado con el mismo nivel. Y esto se repercuta porque vemos que César, que él puede, habla como doctor, porque él es doctor, eso no se le puede quitar. Pero es como que si una persona se haya leído, una persona que estudió para ser cirujano, quiera ser astrónomo, pero por leerse las revistas que le vienen de aficionados. De esto estamos hablando nosotros, no estamos diciendo que no sea doctor, que simplemente está hablando de cosas que, obviamente, otros eruditos, tanto académicos del mundo bíblico, como también académicos fuera del mundo bíblico, como sería el personaje que hace años era la autoridad del Islam allá en España, que dijo que si tenían libros de César Vidal en la biblioteca, eso desprestigiaba a la biblioteca en cuestión, porque los libros de él eran siempre de segunda mano, nunca eran de primera mano. Bueno, así que esa es la calidad que él ha, no solamente él, mucha gente que tiene doctorado son así, pero específicamente él, en este caso, porque él se da, se proyecta como una persona de que sabe el tema, y obviamente, como se ha comprobado, se le comprobó en España, de que él no sabe griego. Así que él ha sacado una vila interlineal, pero una persona que no sabe griego, sacando una vila interlineal es como yo queriendo sacar una gramática de francés que yo no sé francés. Entonces, ahí está la situación, esa es la situación en la que nos encontramos con César. Así que es para ponerlo al pueblo de Dios atento de eso. Claro, yo no soy experto en todo, pero sí en la licenciatura y en el máster se nos enseña cómo poder estudiar teología, teología en sí. César no tiene eso, así que por eso es que dice lo que dice y habla lo que habla. Y simplemente estamos, con esto estamos también advirtiendo al pueblo de Dios, así como advertimos, yo en mi caso he advertido en contra de Diamond, de Bolaines, que ellos dicen que saben esto, que saben lo otro, y por último sabemos que no. Entonces, desgraciadamente una persona que tiene un legítimo doctorado también puede hacer lo que ellos están haciendo. Y eso es lo más peligroso, Luis, porque imagínate una persona como César Vidal, que he seguido por un gran número de personas, más en Centroamérica. A mí me daba tristeza ver cómo pasaba el tiempo en la conferencia y cómo las personas reaccionaban. Claramente lo que él estaba haciendo era poner la Reina Valera en alto y poniendo la NBI en un lugar, pues como él usó muchas veces esa palabra de versión mutilada, dijo que la NBI no es fiel a la palabra de Dios. O sea, él tenía una meta, que tenía que llevar a cabo y era que a toda causa crear en la mente o jugar con la mente de las personas haciéndoles creer la superioridad de la Reina Valera, de la NBI, pero no se presentaron las pruebas de dicha superioridad, sino que yo incluso te decía a ti de que a través de toda la exposición parecía de que como que la Reina Valera y el texto Receptus, o como él usa el texto bizantino o mayoritario, eran como el estándar que mide lo demás, que en base a la Reina Valera vamos a examinar lo que dice este manuscrito. No, es totalmente lo contrario. En base al manuscrito examinamos lo que dice la Reina Valera. Lo que nos dio, lo que Dios, o bueno, en inglés existe que tienen el problema con la King James y son tan locos que dicen si la Biblia del Rey Jacobo para los gringos es la King James y muchos hablan inglés. Aquí también tienen ese problema. Aquí en Australia que hablamos inglés, también muchos dicen que la King James, bien poco, casi no, solo uno me he topado en toda la vida que he estado aquí, pero existen. Y dicen de que si la King James fue buena para Jesús, es buena para mí. Así dicen, correcto. Pero la King James, esa Biblia le hicieron 1500, casi 1600 años después de Jesús. Lo mismo pasó con la Reina Valera y lo mismo ha pasado con el texto bizantino. Y lo mismo, el texto bizantino son 400, 500 años después de Jesús. Y lo mismo ha pasado con el texto Receptus que fue 1500, ahorita 1500, ¿cuánto dije? 1516. 16. La primera edición, la primera edición de Erasmo, 1516. 1516, 1516. Eso fue cuando, en marzo de 1516, fue que el texto Receptus vino a imprimirse. Entonces, yo creo que lo que queremos es saber manuscritos o papiros, que son los más antiguos que los manuscritos aún. Queremos saber cuáles son los más antiguos o son los más fieles. Y eso es lo que nos va a nosotros, así como nosotros defendemos la veracidad de la Biblia delante de los incrédulos, no haciendo lo que César está haciendo, poniendo en duda de que hay un manuscrito más antiguo sean los más fieles. Claro. O sea, para llegar al punto, Luis, de querer atacar una versión, así como lo es la NBI, que es una versión que yo me acuerdo de, bueno, no me acuerdo yo directamente, pero como hombres han hablado que cuando salió fue una explosión que formó la NBI, muchas personas la usaron, fueron miles de ventas que tuvo la NBI, pero para llegar al punto de querer criticar de esa forma la NBI, César Biblia, empezó mal. O sea, para poder llegar al punto de criticar el texto que contiene la NBI y de dónde fue sacado el texto, la gente debería tener por lo menos un conocimiento básico de lo que son los manuscritos, de lo que es los variantes textuales, de lo que es el texto bizantino, el alejandrino, o sea, y la gente no sabe nada de esto, sino que solo está escuchando un expositor que está jugando con sus mentes, haciéndoles creer que la Reina Valera es como tú dijiste, la palabra de Dios por la cual tenemos que escribir todo lo demás, que es casi infalible de todo lo que dice. O es lo que fue mandado a escribir por medio de Jesús y los apóstoles, es lo que escribieron prácticamente, porque eso es lo que prácticamente están diciendo. O sea, lamentablemente, esta gente, yo no creo que ellos tengan, y no estoy generalizando, pero que quizás más de alguno ahí tenga conocimiento en base a la crítica textual, pero la mayoría de ellos no tienen ese conocimiento y de la forma como Vidal presenta los argumentos, es una forma que deja mucho que desear, porque no presenta a ambos lados, incluso, yo comentaba con una persona que incluso el lado que él presenta, que es ese como casi el King James Only, ¿verdad? El King James Only, que ellos solo quieren presentar, ¿verdad? El texto Receptus como la joya más preciosa, la que Dios ha usado por todo este tiempo, miren que Dios ha usado por más de 500 años, esto, la Biblia, y así, entonces, ellos tratan de hacer de la Reina Valera como quien dice la traducción perfecta. Yo escuché a americanos que hasta les hicieron preguntas en un show que tenía este John Ankenberg, que les hizo esta pregunta, ¿pero qué pasa con el alemán que no sabe leer inglés? O sea, tiene que aprender inglés para leer la Reina Valera, la King James, que es la última, the ultimate world god, o sea, que es la, como lo más precioso y sagrado que Dios está usando en este tiempo, y dijo que sí este hombre, entonces, es de tener cuidado de no caer en eso, en esos extremos. César Vidal no está presentando bien Ankenberg es el que tenía un show, lo tiene uno, no sé. El show de ya, Ankenberg, el que, sí, ha tenido muchos invitados ahí y ellos hablaron, por eso te digo, el video está, yo creo que lo vamos a poner también ahí en el link, bueno, pero están ingleses, el problema, de que cuando salió esto de la NBI y sus fundadores y todo, hablaron con respecto a las diferencias textuales con personas que defendían la Biblia del Rey Jacobo, entonces, pero a lo que voy yo es de que personas como César Vidal, el no hablar de todo esto y solo tratar a la NBI como algo que es una versión mutilada, algo que no representa la palabra de Dios y no da unas objeciones de peso, de poder considerar, o sea, deja mucho que desear para un hombre de su calibre, yo quisiera descubrir de que yo fui enseñado por David Williams que fue el traductor de la Nueva Escuela Internacional en lo que respecta a los libros de los Hechos y Primera y Segunda Tesalonicenses, y él ya partió con el Señor, él fue mi profesor de griego y fue mi profesor de Nuevo Testamento el Primero y Segundo Año, así que yo estoy relacionado con la fuente, con las personas que originalmente, al menos en inglés, la tradujeron, así que yo sé, yo sé los manuscritos, yo sé todo eso y es un punto que David Williams siempre lo hacía y David Williams no es como ponen muchas veces los traductores de la Nueva Versión Internacional que eran, que eran, que eran, hacen lo mismo que hacen con Wes y Hort, Wes y Hort, hacen lo mismo, David Williams era un hombre de Dios, un hombre ordenado, tenía cuatro hijos, un hombre tranquilo, como dice, como se describa Moisés, que era un hombre tranquilísimo, muy respetado en el mundo, el, el, como se llama, el, el tiene, el hizo su doctorado en la Universidad de Melbourne con respecto a las, las Ibnitas que, que aún sigue siendo la referencia hasta el día de hoy y eso que lo hizo hace 40, más de 40 años atrás, así que, yo sé acerca de estos, yo sé cómo, cómo se hizo la NIV en, en, en inglés, ahora la NBI en español, también algunos que, que la han traducido, pero ellos no han sido mis profesores, nada de eso, pero hablemos de, de, de dos versículos que, que César Vidal alega que son, que, que, que la, que ha sido mutilados, hablemos primero, en orden, hablemos primero en, de Juan 3, de Timoteo 3, 16, Roberto, ¿cuál es el problema que Vidal le atribuye a la nueva versión internacional en ese caso? Bueno, lo que, lo que hace Vidal es, obviamente, pues ya, ya puso una base de poner a la Reina Valera en más alto y ahora va, va a aprovechar ciertos pasajes que como que resaltan, ¿no?, ante la, la mente de la audiencia, la Deidad de Cristo, por ejemplo, en el caso de, primera de Timoteo 3, 16, lo que dice ahí, en, hablando en, la versión de la Reina Valera, dice, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad?, Dios fue manifestado en carne, dice la, la Reina Valera, entonces, luego él viene y agarra la NBI y dice, ¿pero qué dice la NBI? La NBI, la NBI dice, grande es el misterio de la piedad, él fue manifestado en carne, entonces, él empieza a crear en base a ese variante, unas conspiraciones, más adelante vamos a ver lo que dijo también en base a Wescott y Hort, de que eran, eran personas cultistas, que negaban la inerrancia, la Deidad de Cristo, y yo te comentaba a ti, ¿verdad?, que no viene al tema lo de la inerrancia, pero si estás enfrente de un público, de estas personas, que ellos, en su mente, y más que todo en Latinoamérica, o sea, ¿estaba dónde? ¿en Perú? ¿dónde fue que estaba? En Perú, imagínate, estaba ya en la iglesia y que tú le digas, la NBI fue creada en base a este texto que hicieron dos hombres que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, qué impacto crea eso en audiencia, ¿verdad? Lo mismo hacen con la NBI también, que dicen que fue escrita por una, que fue, que una, una que aportó era lesbiana, y sí, era lesbiana, pero no aportó a la traducción, sino que aportó a cómo poner el texto en la página y todo eso, y una vez que se dieron cuenta que era lesbiana, fue despedida del proyecto. Entonces, sí, claro, claro, pero imagínate, es la misma forma de teorías, conspiraciones. Pero eso que, mi pregunta sería, ¿eso qué tiene que ver con las, con la evidencia que tenemos en base a los documentos que la historia nos ha provisto de los manuscritos? O sea, Vidal se encargó de poner por el suelo no solo, no solo a Wesco y Hort, diciéndoles todo eso, que, pues, de la Deidad de Cristo, en base de lo que estábamos hablando de Primera de Timoteo 3.16, ¿cuál sería ahí entonces? ¿Por qué? Porque una, ¿por qué la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne? ¿Y por qué la NBI dice Él fue manifestado en carne? ¿Será que porque los creadores de la NBI niegan la Deidad de Cristo y quieren crear como una conspiración para que la gente no sepa que Jesucristo es Dios? Esas son las personas que hacen conspiraciones en base, que no tienen argumentos, o sea, no tienen fundamentos. Cuando vamos al estudio de la crítica textual y examinamos los diferentes manuscritos, del por qué se encuentran esos variantes, vamos a ver que la Reina Valera, que es en base al texto Receptus, toma una serie de manuscritos las cuales tienen ese particular, esa lectura particular, y la NBI que se remonta, que usa no solo, pues, usa textos más antiguos, manuscritos más antiguos, como tú mencionaste, también en el caso de los papiros, en el caso de los unciales, todos estos tipos de manuscritos que se remontan muy temprano en la historia, en el segundo siglo, tercer siglo, esos leen diferente, entonces, la cuestión del por qué la NBI, la Reina Valera, tienen diferencias en primera de Timoteo 3, 16, no es por una conspiración, sino básicamente porque en unos textos se encuentra esa variante, y en otros textos de esa forma. Y quisiera aprovechar que ahorita que mencionaste unciales, quisiera mostrar que es un uncial aquí a la cámara. Correcto. Ese es un uncial y este uncial es el Códice Sinárticos número uno del cuarto siglo, del cuarto siglo que está en el Museo de Gran Bretaña. Lo que quisiera también mencionar es de que también Vidal demuestra su falta de saber exégesis tanto en griego como en español. Por ejemplo, tenemos que leer el contexto, la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas que tampoco pone Dios. Ninguna de ellas está negando el que Jesús sea Dios o que Dios haya manifestado en carne, porque dice así el versículo 15 de primera Timoteo 3, 15 dice así. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande es el misterio de nuestra fe. Él, refiriéndose a quién? A Dios del versículo 15. Se manifestó como hombre, fue indicado por espíritu, etcétera. Visto por los ángeles. Esto es exégesis. Eso es simplemente leer el texto en su contexto, mientras que Vidal hace el error fundamental de que él está diciendo que está mutilando la Biblia y porque le quitaron la palabra a Dios. Pero en griego, tanto en el Códice Sinárticos o Vaticanos o aún en el Bizantino, aunque tenga la palabra Dios, la palabra Dios, Teos, está refiriéndose a la palabra Dios del versículo 15 o la palabra Hose, que es él, está refiriéndose a la palabra Dios del versículo 15. O sea que aún en español esto es elemental. Si Vidal no logra ver eso, no sabe hacer exégesis, es incomprensible con una persona, con un doctorado en español, no puede leer el español en la Biblia, no puede seguir un argumento en la Biblia y esto sí es, demuestra que, que, una, dos, él ya está, no está preparado para hacer eso, no fue disipulado bien como cristiano, no está bien disipulado para leer las escrituras de una forma elemental y mucho menos con lo que estamos hablando ahora, sabe diferenciar por qué un manuscrito es una cosa y otro manuscrito es otra cosa. O sea que el problema no solamente se limita en lo que respecta a la crítica textual, manuscritos griegos, sino que se extiende el problema a una lectura en nuestro propio idioma. Entonces, esto es muy serio y no solamente él sufre de esto, sufre mucha gente de esto. Entonces, lo que les quiero dar a entender es esto, hay que hacer hay que hacer un exégesis este él a quien se está refiriendo solo porque no está la palabra de Dios al lector que sabe leer sabe que ese él se está refiriendo al personaje anterior en el versículo anterior que es Dios. Y hemos usado ya en esta transmisión la palabra crítica textual y yo creo que sería bueno definirlo para aquella audiencia porque hoy en día en Facebook tenemos audiencia variada, yo por eso cuando hago videos es bien difícil porque tienes que hacer los videos en base a personas que entiendan de todo tipo de personas personas que han estudiado en el seminario y personas que quizás solo han recibido pues en iglesia lo básico quizás personas que no tienen un conocimiento teológico amplio pero cuando hablamos de crítica textual no estamos hablando de un aspecto de criticar la Biblia el Nuevo Testamento no, cuando hablamos de crítica textual nos referimos a la examinación de los documentos que la historia nos ha provisto a través de los diferentes manuscritos y no más para aquellas personas que quisieran indagar en un futuro verdad porque en este video no podemos hacer todo para aquellas personas que quisieran indagar con respecto a 1 Timoteo 3.16 es bien interesante porque en los manuscritos unciales que eran todas letras mayúsculas sin separación no había espalda como mostré recientemente no había ni signos de puntuación lo que los escribas habían hecho y esto viene desde muy temprano era que sacaron algo que se llama la nómina sacra el nombre sagrado y en 1 Timoteo 3.16 para aquellos que quieran investigar más cuando vemos los variantes son bien similares o sea nomás el Tera Sigma que es como una O con una C con una línea en medio el Tera Sigma que es la abreviatura de Teos es lo que leen algunos manuscritos como los que usa la Reina Valera pero como tú mencionaste el Sinaítico en su lectura original lee Hoss que es Omicron Sigma que es la abreviatura para él entonces estas abreviaturas muchas veces las personas dicen pero ¿y cómo es que en un manuscrito dice algo? en otro dice otra cosa cuando examinamos la evidencia interna externa podemos ver que fácilmente quizás un escriba no vio bien recordemos que los escribas no tenían las luces que tenemos nosotros no tenían lentes no estaban en las condiciones que nosotros estábamos y estaban escribiendo sobre papiro Luis y acordate que el papiro era una planta que era unida con decimos en El Salvador con tiritas verticales y horizontales entonces cuando la persona escribía quizás quiso escribir el original Hoss pero por medio de los papiros se miraban esa línea que diferenciaba la nómina sacra el nombre sagrado entonces de ahí podemos decir que surge y como no solo lo ha dicho personas como Bart Ehrman Daniel Wallace Michael Krueger Peter Williams etcétera etcétera de que de ahí puede surgir el variante textual y cuando usamos cuando hacemos uso de las herramientas que la crítica textual pone a la disposición podemos encontrar fácilmente de dónde surgió el variante textual entonces no hay ninguna conspiración detrás no hay nada de que la NBI quiere tratar de esconder la deidad de Cristo o que quiere tratar de que cualquier conspiración que se crea allá afuera no podemos identificar claramente de dónde viene el variante cuando examinamos la evidencia manuscrita que tenemos y lo que también debemos mencionar es de que esto que respecto a querer saber el texto más antiguo de X obra por ejemplo la Iliada también hay textos que difieren hay diferentes versiones de la Iliada porque porque están 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 se basan en diferentes manuscritos y lo que el que bueno si uno no si uno solamente lo quiere leer la Iliada por placer bueno pero alguien que va a enseñar eso tiene que saber por qué es que están los variantes en la Iliada por ejemplo y cuál es el texto que más se apega a lo que Homero escribió que tiene que ser usualmente el más antiguo así mismo se ocupa esto en el estudio del Nuevo Testamento nosotros lo que queremos es saber lo que los apóstoles más cercanamente se escribieron y lo que sabemos del texto de ciento que viene el ciento veinte de P cuarenta y cinco es P cuarenta y cinco si no me equivoco o P sin P cincuenta y dos P cincuenta y dos es de que sabemos de que ese texto viene el año ciento veinte de Juan entonces tenemos esos papiros esos papiros que son los más antiguos después tenemos los unciales que son las palabras en mayúsculas y después por el año setecientos al ochocientos empezamos como occidentales inventamos la minúscula que es la letra de que no dejan la página uno puede seguir continuamente escribiendo y eso es lo que hizo de que el texto mayoritario como se le dice tenga por ejemplo el ochenta por ciento de los textos son no 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 es noventa que como dijo Vidal sino que el ochenta por ciento este del texto por eso se le llama el texto mayoritario ¿por qué? porque todos esos desde el año ochocientos empezaron a hacer todo en minúscula que podían hacer más cosas que antes y es bien interesante Luis porque tú que estás hablando con respecto al texto mayoritario que ya vimos que es más lejano a los autógrafos ¿verdad? los autógrafos básicamente son el texto que salió de la mano del autor original los autógrafos que muchos le llaman el original pero como tú ya dijiste que los minúsculas son más antiguos al original vimos en esta conferencia como César Vidal se encargó de desacreditar dos de los manuscritos más importantes que que tienen los eruditos para en base a la crítica textual y que es el Códice Vaticano y el Sinaítico bien interesante fíjate porque estos estos dos manuscritos que son que fueron datados a mediados del siglo IV que el Código Sinaítico contiene todo el Nuevo Testamento Vaticano le hace falta unas partes pero fueron tan importantes para el uso de la crítica textual para poder la comparación de manuscrito con manuscrito y qué lectura presentaban estos diferentes manuscritos pero César Vidal para él dice que son basura o sea han sido corrompidos han sido han sido han sido como quien dice cambiados por diferentes obras la pregunta es César Vidal tiene un doctorado en crítica textual o experto mundial de griego no, no lo es vos mencionaste algunos nombres como Dan Wallace él es el director del centro para el estudio de los manuscritos del Nuevo Testamento y lo que hace Don Wallace es que él anda por todo el mundo tomándole fotos a manuscritos mencionaste a Bruce Metzger que él ya murió hace años pero que él fue una de las autoridades como para recopilar estos manuscritos por eso cuando se habla cuando dice que van a destruir a Westcott y Hort ok destruyanlo porque nadie ocupa el odel el día de hoy nadie ocupa eso nadie ocupa el texto de Westcott y Hort lo que si ocupamos son ciertos parámetros y ciertas como se llama ciertos métodos para recopilar pero esto no es que estamos usándolo de ellos sino que ellos fueron dentro del desarrollo de la crítica textual porque el que en realidad introdujo todo eso fue Tim de Schof que era un alemán nadie el día de hoy que yo sepa enseña del texto de Westcott y Hort la mayoría la mayoría usa la Nestlé Alain pero acordémonos cuál es la intención de Vidal con el hecho de querer desacreditar la fuente que fue de la NBI que es el Westcott y Hort ahí tú nos estás enseñando el 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 esto existe en español esta es la 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 sociedad unida bíblica de Alemania esto esto viene esto está en español disponible en español claro es la que se ha usado para eso Alan el el otro texto que nosotros tenemos esto es lo que usamos el día de hoy nadie nadie usa Westcott y Hort el que ocupa eso es como querer manejar el ferrocarril que echa que echa humo y que aún se le mete carbón quererlo manejar el día el día de hoy y pretender llegar a nuestro destino mucho más como cualquier como el tren bala eso es lo que está eso es lo que está atacando Vidal lo que él está atacando es como querer lo repito o querer pretender de que de que yo quiero manejar un Mercedes Benz sí pero en 1910 nadie lo ocupa lo meten en un museo y dan gracias porque eso fue parte de la ingeniería que nos trajo a tener la ingeniería del día de hoy pero nadie la está ocupando o sea que están como se dice en inglés yo no sé si en español existe esa expresión están dándole están dando están pegando con el con el con el cincho están dándole deshinchazos a un a un dead horse a un lo traducirlo a un caballo muerto le están dando duro a un caballo muerto el día de hoy que Vidal se ponga y diga en un seminario o en o en un lugar donde diga digamos es viejo la sociedad de la literatura bíblica que es donde va la crema de la crema de los eruditos y él empieza a dar esto todos todos los todos los expertos se dirían vos usas vos usas huesco de mejor vos usas huesco de mejor nadie lo ocupa aquí porque que estás hablando que que estás diciendo entonces si estamos atrasados así los diables para más de 120 años atrasados vamos entonces con respecto al estudio bíblico con respecto al griego que nadie lo ocupa la el nuevo testamento en griego va por su 28 28 edición claro esto no es huesco de mejor y están aún diciendo de eso entonces ese es el problema que 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 lo que Vidal hace es retrasar al polvo de Dios lo está retrasando está peleando una una lucha de que nadie en el nadie la la como digo como es como querer luchar en Estados Unidos por ejemplo en contra de la esclavitud y la esclavitud se acabó en 1865 pero estamos aún hay esclavos de la raza negra ah bueno quizás quizás lo hay pero pero eso ya ya se proclamó una libertad pero un punto que quería tocar para terminar de Juan 316 es entonces que lo que lo que tenemos son son otros manuscritos son otros manuscritos que como se llama de que solo quiero quiero apagar que son otros manuscritos de que no son o sea que no podemos decir de que de que hay una conspiración para quitar la verdad de Dios no simplemente hay una una discrepancia de manuscritos de una palabra Dios y él que se refieren al mismo personaje que Dios claro que es de donde sale es de donde sale la variante textual es más imagínate que si Vidal quisiera ser justo verdad en presentar a los ambos lados de la moneda de una forma pues balanceada tuviera que aceptar también que las versiones modernas se están en una mejor posición para poder defender la deidad de Cristo por ejemplo vamos a hablar más adelante de la coma Juanina y de como ellos hacen un gran escándalo porque la NBI pues omite ciertas palabras verdad pero regresando al punto de la deidad de Cristo la NBI y las versiones modernas en inglés como la NSB como la ESB o sea estas versiones presentan la deidad de Cristo de una forma mejor porque acordémonos de que todo esto del texto recepto de donde viene la reina Valera fue en el siglo XVI en el siglo XIX existió un hombre que se llamaba Granville Sharp y este hombre empezó a sacar una serie de reglas o sea en base al conocimiento del griego Koineke que se había hemos crecido en ese conocimiento del griego como éramos en el siglo XVI ahora en el siglo XIX este hombre sacó unas cinco reglas que se llaman la regla de Granville Sharp y él demuestra que en Tito 2.13 y en segunda de Pedro 1.1 hay una regla ahí en el texto griego de que hace claramente ver a Jesús como Dios o sea da un statement de la deidad de Cristo y la NBI como las nuevas versiones contemporáneas hacen un mejor trabajo en esos pasajes que lo que hace la King James o ya sea la reina Valera porque en la reina Valera dice esperamos a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo parecería que fueran dos personas cuando las personas contemporáneas como la NBI dicen nuestro Dios y nuestro Dios y nuestro gran Dios y Señor Jesucristo pero hay como una variante ahí de que hace ver que la regla de Grimbley Sharp hace que sea una sola persona y no dos personas como podrían malinterpretar ciertas personas que les gustan las teorías de conspiración Tito 1.10 Tito 2.13 2.13 es que está en otro texto también Tito 2.13 la bendita esperanza es decir la gloriosa avenida de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo correcto el gran Dios y salvador Jesucristo y que lo que dice la reina Valera dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo es lo mismo no es tanto la diferencia en inglés se puede notar más la diferencia entre el King James y por ejemplo la versión es moderna pero a lo que voy es esto que el texto que sale de la reina Valera recordemos que la reina Valera es una traducción al español o sea incluso si comparamos incluso si comparamos la reina Valera con la King James vamos a notar ciertas diferencias pero lo que yo me refiero en inglés dice la gloria de nuestro gran Señor y salvador coma Jesucristo correcto correcto y si vas a la King James hace ver como que son dos personas entonces como dices así es así es como estás diciendo sí, sí, sí pero a lo que me refiero yo es de que por eso tenemos que conocer también de dónde vienen cuáles las raíces de la reina Valera del King James porque cuando examinamos el texto receptus desde ahí podemos ver las diferencias que hay entre el texto crítico y el texto que sea la reina Valera la reina Valera no tiene coma y es lo que vos decís que pone que al no tener coma la hermosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo claro, claro, claro coma y salvador coma Jesucristo o sea que ahí apuntaría solo una persona en cambio la reina Valera deja Dios y salvador como que es dos personas no sé si pueden leer segunda de Pedro 1-1 también si lo tienes ahí a la mano segunda de Pedro 1-1 es otra de las de los pasajes que claramente ¿en cuál? ¿en cuál crees? leelo la N-I-B ¿cómo lo dice la N-I-B? primera de Pedro 1-3 segundo segunda de Pedro 1-1 1-1 ok segundo de Pedro la reina Valera dice así Simón Pedro sirvo de apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra entonces la nueva versión internacional dice Simón Pedro sirvo de apóstol de Jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra o sea la diferencia es mínima es mínima pero cuando examinamos más que todo y no quiero y no quiero que nos metamos en el asunto del griego pero yo creo que en inglés es más marcada esta diferencia la Biblia de las Américas es mejor porque dice mediante la justicia de nuestro Dios y salvador coma Jesucristo Dios y salvador en inglés en inglés en inglés en inglés sería así mira por ejemplo nuestro gran Dios coma y nuestro gran salvador ahí es como que está hablando de dos diferentes personas como que Dios es una y salvador es otro entonces pero a lo que yo voy es de que no nos dan ningún tipo de evidencia del por qué el código sinaítico el código vaticano son perversiones son los peores manuscritos cuando habla con respecto al texto griego de Huesco y Hort no se encarga de demostrar pruebas internas sino que solo se pasa casi pero espérate ¿qué es una prueba interna y qué es una prueba externa? porque estamos hablando de términos bien académicos ¿qué es una prueba externa? bueno en la crítica textual a lo que se le llama la prueba externa o la evidencia externa es la examinación de la fecha de los manuscritos las diferentes por ejemplo el sentido geográfico de los manuscritos dónde se encuentra en qué área ahora la evidencia interna en la crítica textual examina lo que en sí el texto dice ¿si me entiendes? por ejemplo te voy a dar un ejemplo yo te entiendo pero pasa que hay que implicar a lo que no entiende a través de la evidencia interna podemos darnos cuenta cuando una escriba se saltó una línea hay manuscritos que y tenemos ahí los manuscritos están los manuscritos que la escriba venía copiando pero en esa línea donde terminó digamos que terminaba con ING un decir ING en inglés es muy famoso el ING el verbo endo o ando pero bien 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 interesantemente en las dos líneas más abajo terminaba también ING entonces él no empezó a copiar donde tenía sino que empezó a copiar más abajo a eso se le llama una evidencia interna cuando examinamos el manuscrito y vemos que el copista se saltó y cómo podemos llegar a esa conclusión porque tenemos otros manuscritos que sí añaden esa parte y este manuscrito lo omitió entonces la diferencia entre evidencia interna y externa es que la interna se basa en el texto la externa se basa en la fecha de los manuscritos el tipo de manuscrito que es donde fue recolectado la posición geográfica todo eso tiene que ver con la evidencia lo que dijiste acerca de los monjes que probablemente como no tenían no tenían tanta luz o también como se llama el papiro que tenían pero Vidal hizo nada de eso o sea Vidal lo que hizo lo que hizo Vidal fue atacar a Huesco de Ihor fue empezar a atacarlos a ellos pero no atacar las evidencias que ellos presentaron en su nuevo testamento griego porque estábamos hablando de eso hizo un ad hominem claro claro un ad hominem porque él no dijo yo estoy en desacuerdo con ellos por esto esto y esto sino que por la evidencia que ellos presentaron no sino que dijo ellos son ocultistas niegan la deidad niegan la deidad de Cristo niegan la inerrancia entonces podemos ver como no hay una seriedad a la hora de presentar toda la información no sé si quisieras no a mí lo que me gustaría pasar a Juan 3.16 porque lo que acabas de decir acerca de que los monjes o los copistas ponían o quitaban claro en el caso de Juan de Juan primero Juan 5.7 y tres son los que dan testimonio el Padre y el Espíritu Santo la situación con eso es de que el texto receptos en su primera edición porque el texto receptos también tenemos que definir que el texto receptos el texto receptos es los manuscritos que recopiló Erasmo para su Biblia su primera edición del Nuevo Testamento que la publicó en 1516 y ocupó seis manuscritos y su único manuscrito que no era bizantino era código 1 y lo que pasó fue de que cuando la puso en 1516 no incluía la coma Juanina que otra vez una coma porque tres son los que dan testimonio el agua leámoslo porque antes que me vaya me va a decir otra cosa yo y lo voy a leer con la Reina Valera Juan aquí está Juan primera Juan 5-7 5-7 5-7 5-7 es así porque tres son los que dan el testimonio en el cielo y ahí para y ahí para el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres sub 1 ese ese la parte el Padre el Verbo y el Espíritu Santo no están en el original y el problema esto de que en la primera como Vidal toma el texto recepto como como que si fuera el texto el texto dado por Dios del cielo pero Vidal sí pero Vidal toma la tercera edición después de corregir y de poner más y aquí vamos a oír lo que pasó Erasmus era un un hombre piadoso de Rotterdam allá de de Holanda él él tuvo un gran debate con Lutero porque Lutero creía Lutero no creía que Libra el vedrillo conforme lo creía Erasmo pero Erasmo la contribución que nos dio es que nos dio la vila en griego lo que se habla ahora se le conoce como el texto receptos y aún él no creía de que había creado una cosa que nunca iba a cambiar él la siguió editando quitándole errores y también agregándole cosas como vamos a ver ahorita antes de la vila de Erasmo existió la vila Complutense que en 1514 ya está imprimida pero no recibió el ok del papa hasta 1522 pero por eso no la podían vender Erasmo que era un buen como se dice hombre de negocios hizo su biblia hizo su texto griego de seis manuscritos como acabo de leer seis manuscritos no no tomo en cuenta a cuántos manuscritos hay 5900 cada 16000 ahora que tenemos ahora nosotros a veces son fragmentos muchos son leccionarios y otros son textos completos pero lo que el punto es que él tenía solo un manuscrito donde tenía el libro Apocalipsis y que lo que él hizo que ya estaba mutilado estaba mutilado porque no tenía partes del libro y aún los últimos seis versículos del Apocalipsis Erasmo no tenía acceso a ellos que es lo que él hizo de latín lo tradujo al griego correcto así que y siguió y siguió Erasmo publicando cuatro más ediciones pero solo pudo consultar con pocos más manuscritos y le hizo cambios y correcciones pero una pero lo que ahora tenemos nosotros lo que ahora nos ha pegado más es la tercera edición del texto de Erasmo donde en la Volgata decía como acabo de leer aquí que decía porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y esta estaba en la Volgata cuando Estúnica uno de los editores de Jiménez protestó de la omisión del griego del texto griego de Erasmo del texto griego que había producido Erasmo este Erasmo fue y lo incluyó en esta edición que es la tercera edición esto solo se puede encontrar en un manuscrito griego que que fue que se llama código 61 y se supone se se sospecha de que que este manuscrito griego código 61 se produjo específicamente para incluir este la coma juanina la coma juanina así que que podemos ver esto y y Metzger en su libro de un comentario al texto del griego del Deno Testamento nos habla de eso Metzger donde está 5 8 nos dice donde están estos manuscrito donde existen aquí está la evidencia externa y la evidencia interna pero primero después de Marturuntes o sea de testigos el texto Receptus le añade lo siguiente es lo mismo que es lo mismo que acabo de decir que es lo mismo que es esto el Padre del Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra estas palabras son espurias y no tienen dice Metzger son espurias y no tienen el derecho de estar en los testamentos por las siguientes consideraciones primero la evidencia externa lo que está diciendo nuestro amigo aquí Roberto el pasaje está ausente de cada de todo manuscrito griego conocido excepto ocho y estos y en estos el pasaje en el cual aparece parece ser una traducción de una del latín de la Vulgata cuatro 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 de los de los ocho manuscritos contiene el pasaje en una variante y está escrito al margen de la página no en el manuscrito en el texto original y estos son los ocho manuscritos son códex montofurtianos que viene que viene del siglo dieciséis tardíos tardíos y ese fue ese fue ese fue el código que muchos creen que fue el que se usó para para que Erasmo agregara en su tercera edición para poder justificar para poder justificar correcto porque recuerda recuérdate que Erasmo en su primera edición no agregó la coma Juanina ¿por qué razón? porque no se encontraba en los manuscritos que él tenía y recordemos algo Luis Joel que Lutero como tú mencionaste que tuvieron un encuentro ahí con Erasmo también con respecto a la voluntad del hombre pero Lutero usó la primera edición del texto griego de Erasmo para crear su Biblia entonces Lutero no tuvo ese problema de la coma Juanina porque no estaba en la primera edición no existe ese problema entonces pero como la reina Valera es en base a las siguientes ediciones que hizo Erasmo incluso imagínate muchas personas y regresando al tema de César Vidal como puso en mal el códice sinaítico y el Vaticano que son dos dos manuscritos muy importantes dentro de la crítica textual incluso si César Vidal conociera un poquito más con respecto a la historia él tendría que darse cuenta que incluso Erasmo llamó a su amigo Bambacio en Roma para preguntarle que examinara el código Vaticano de acuerdo a la coma Juanina para ver si se encontraba ahí porque él no había encontrado ningún manuscrito dijo Erasmo que tuviera la coma Juanina que no fuera en latín entonces entonces lo que hicieron es que crearon el código Montfortianos Montfortianos ya me gustaría decir lo próximo el manuscrito 88 variante es una lectura variante también del siglo XVI y que se le agregó a un código el código Regius de Naples allá en Italia del siglo XIV 221 otra variante una variante también suplemento a un texto del décimo siglo en la librería Bodle en Oxford el otro es 429 una variante que se lee en otro manuscrito del siglo XVI de Wolf & Butel el otro es una variante que viene del siglo XVI también de Naples otro el 918 o otro también que viene de Escorial España del siglo XVI y finalmente 2318 uno del siglo XVIII que viene de la Vulgata que se encuentra en Bucarest Romanía y entonces los pasajes que el pasaje no es citado por ninguno de los padres de la iglesia que lo hubieran conocido y lo hubieran empleado en las controversias trinitarias contra Sebelio y Ariano que son Ariano fue el archihereje de la iglesia primitiva fue el que por él es que se llamó el concilio de Nicea y Sabelio que existió antes que aquellos que creen aquellos que en español han oído la cuadradimensión de Dios Sabelio fue el primero y quiero terminar porque hay bastante que le dieron en esta primera vez que se vio en el latín la primera vez que se vio en griego fue en una versión griega del latín correcto en los hechos del concilio laterano en 1215 correcto esa fue la primera vez que se vio que se vio esta parte el padre el verbo y el espíritu santo y esto fue la primera parte y mira la tierra y mira lo importante que es Luis porque si o no que en la mayoría de 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 las iglesias cristianas que que usan la reina valera y todo y que son de un de un aspecto trinitarios ellos han usado primera de juan 5 7 para defender la trinidad entonces cuando alguien dice porque la nvi quitó ese pasaje obviamente empiezan las sospechas y más cuando buscan algo en youtube o leen algo en o escuchan algo en facebook o lo que sea diciendo de estas conspiraciones de que quizás quieren quitar la realidad de cristo o quieren quitar de que el padre hijo y el espíritu santo son uno no es eso metzker mismo nos dice ahí de que los manuscritos que se usaron para agregar eso en el texto de erasmo son todos tardíos no fue usado por los padres de la iglesia ningún credo los cita o sea imagínate con las grandes controversias con respecto a la trinidad que se hicieron con ario con sabelio con las diferentes situaciones que tuvieron nunca se usó primera de juan 5 7 entonces es muy interesante ver y examinar la evidencia que contienen los manuscritos y no crear estas teorías de conspiración que básicamente no terminan en nada bueno y estamos hablando de historia estamos hablando citando textos históricos no estamos denigrando a nadie no estamos denigrando a ninguno de los monjes nada de eso simplemente estamos citando historia y eso es lo que el historiador porque el historiador César Vidal tuviera que hacer cosa que no hace y desgraciadamente por eso él termina siendo denigrado porque él está haciendo algo que su profesión requiere que lo haga y no lo hace yo me puedo inventar yo me puedo inventar alguna alguna teoría de conspiración porque yo prefiero pensar que porque quiere promover su interlineal que es muy probable que sea eso pero todo esto Roberto no tiene una formación teológica yo tengo una formación teológica pero no tengo un doctorado pero tanto un laico como Roberto o una persona ya más más enseñada como mi persona podemos y cualquiera de ustedes tiene acceso a esta cosa un comentario del texto del griego nuevo testamento segunda edición existe en español por Elsa Tamés ella la edita Elsa Tamés de allá de Costa Rica ella es mexicana pero vive en Costa Rica ella esto existe en español este librito existe en español claro está caro y es una de las cosas que estamos hablando con como se llama con Roberto este libro vale 50 dólares el texto del texto de Neso Alan vale 100 dólares el texto de la UBS de la Junal Babos Osari vale también 100 dólares o sea que César Vidal y muchos de estos conspiracionistas saben de que el hermano promedio en Latinoamérica no va a tener no puede zafar el dinero dicho sea de paso estos dos fueron fueron regalos de mi esposa porque le dije lo voy a votar los otros lo regalé a uno a Luis Huertas lo mandé a México pero quisiera decir que estos libros son mi suegra me acuerdo cuando me dijo antes que Dios la tenga en gloria me dijo tú la mugre que te compras le dije mamita esto es la Biblia la Biblia en griego por esto murieron por esto murió gente por esto para que pudiéramos tener esto y entonces para que venga César Vidal y le diga que es del diablo o que es satánico o que es esto es en realidad una ofertada a lo a lo que ha sufrido la gente para que este texto lo tengamos claro claro y no y la verdad es que como decías tú quizás no somos tampoco expertos nosotros pero la realidad es que cualquier persona que escucha a los expertos podrá ver de que no estamos diciendo nada nuevo solo estamos repitiendo lo que personas como Wallace personas como los eruditos del Nuevo Testamento que ya mencionamos han dicho a través de todo este tiempo y yo creo que por eso es importante también fomentar a la investigación de poder investigar no creer todo lo que nos dicen porque la verdad de la forma como César Vidal presentó las cosas deja mucho que desear deja muchísimo que desear y yo creo que necesitamos darle a Latinoamérica esa formación tanto teológica como histórica de una forma ordenada de una forma que podamos aprender más porque yo creo que todos somos capaces o sea todos somos capaces a poder siempre llamar a un entendimiento mayor no queremos que la iglesia de Dios vaya hacia atrás sino hacia adelante poder crecer en el entendimiento y más que todo en estos temas yo no sé tú Luis pero yo me he topado con muchas personas que usan usan de usan de pretexto todas estas situaciones de los variantes de que no tenemos los autógrafos para menospreciar la Biblia en su totalidad para decir que en realidad tenemos la palabra de Dios Eva Herman que es una de las autoridades mundiales del texto griego fue fue el último el último alumno de Bruce Metz que era allá en Harvard o en Yale no me acuerdo en Princeton y él y él a pesar de que es agnóstico porque él era cristiano él era compañero de un profesor mío del antiguo asesoramiento en el seminario bautista que yo también fui él a pesar de eso que es que es agnóstico perdió su fe porque se le murió el papá y Dios no lo sanó de por eso se enojó o sea que que pueden ver que aún hay gente de que puede tener mucho estudio pero si su fe no está bien cimentada pues pueden perderse pero Baderman dice que lo que tenemos aquí con todos los manocritos que tenemos podemos estar seguros que tenemos el 99.95% de lo que salió de la pluma de los escritores originales y el 5 y ese .5% son comas letras apóstrofes eso es lo único que hace pero la doctrina cristiana no puede cambiar por lo que está aquí y eso estamos hablando de uno que niega ahora o que mejor dicho que es agnóstico él no puede saber si Cristo en realidad resulta entre los muertos no puede saber si en realidad Dios hizo esto o lo otro pero si puede estar seguro de que lo que tenemos es 99.95% de la verdad claro claro me gustaría me gustaría bueno si quieres terminar este punto pero hay que hay que terminar el otro punto de que César Vidal habló de Westcott y Hort decir quiénes son ellos y cuándo ellos publicaron su Nuevo Testamento claro yo quisiera pero me gustaría que terminara tu punto si es que no no nomás iba a decir yo con respecto a a esto que se que se crea con respecto a la superioridad de la Reina Valera con la NBI que podamos examinar bien las cosas porque tú que conoces de crítica textual también que tienes un buen libro en tu página que es la de José O'Callaghan va a estar a las notas abajo voy a poner el link al pdf yo estoy yo soy en contra de los pdf pero ese libro no se encuentra se ha buscado se ha agotado yo no sé y si está agotado pues ahí dicen que sí se va así que ese libro es 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 esencial para poder hacer crítica textual y la crítica textual es la ya lo definió Roberto antes pero la crítica textual es la forma por la cual uno llega a la conclusión de que uno llega a crearse que la vida es por ejemplo le voy a dar un ejemplo yo no yo no puedo cocinar un pastel mi esposa sí y mi esposa cuando hace un pastel saca un como se llama de su libro que ella ha escrito su su receta y sigue paso tras paso tras paso tras paso y al seguir esos pasos ¿qué es lo que hay? al final un delicioso pastel para comer así es como es la crítica textual la crítica textual Wescott y Hort empezaron a a enseñar los pasos de llegar y no 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 ellos y no solamente ellos fue Erasmo fue el primero que nos introdujo a todo esto entonces poco a poco hemos venido desarrollando nosotros el 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 saber cómo recopilar manuscritos y cómo leer cómo ver de dónde viene la fuente y todo eso entonces ellos ellos la fecha en la que ellos publicaron su nuevo testamento en griego fue en 1881 pero estamos en el 2020 o sea que una vez más César Vidal está dándole hinchazos a un caballo muerto vamos ya por el nuevo testamento cuál es la cuál es la edición número 28 pero dicen que ya salió la 29 o va a salir creo ya pronto va a salir va a salir ya pero vamos ahorita pero la que tenemos ahorita es la 28 y después va a salir la 29 entonces César Vidal está atacando algo que nadie en la academia usa nadie en la academia usa que a un huesco de mejor se hubieran quedado wow que es lo que es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos ahora en realidad ellos eran ocultistas como dice como dice este hombre el problema es este de que si vamos a decir que ellos eran ocultistas y claro muchos no conocen de Melancton Melancton fue el número 2 de Lutero Melancton le gustaba la astrología y Melancton era un gran hombre él también era un gran erudito en griego Melancton se le dice que es el padre de la educación en Alemania porque él fue el que implementó lo que hasta el día hoy los alemanes tienen pero vamos a rechazar lo que Melancton aportó a la reforma por eso verdad si le gustaba la astrología ellos también pero eso a toda la gente esa era la moda de ese tiempo de ellos y ahorita que es lo que le gusta César Vidal teorías de conspiración entonces en 100 años van a leer a César Vidal yo dudo que la gente que mucha gente se acuerde de César Vidal en 100 años pero si alguien se acuerda van a decir ah era un tipo que promovía teorías de conspiración verdad y eso lo va no lo van a tomar en cuenta una de las cosas que tenemos que ver que también Westcott era un era botánico también no solamente era una persona que solamente iba a estudiar una sola cosa ahora si él 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 estudió y también publicó una historia del canon o sea que él sabía lo que estaba hablando no era simplemente solo griego 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 y él tuvo un tenía su licenciatura en divinidades después tuvo su doctorado en divinidad porque en los tiempos aún se daba eso y también enseñó divinidad en Cambridge o sea que esta gente estaban estaban solamente en esto solamente en esto y bueno eso es lo que él era y sí y él llegó a ser el obispo de Durham allá en en el Reino Unido o sea que fue el obispo y fue el capellán de la Reina Isabel o sea que y la Reina Isabel se le conoce como una mujer como la Reina Elizabeth ahorita porque yo vivo en Australia así que ella es nuestra reina ella es una mujer bien dévota tanto lo fue también la Reina Isabel él era un cristiano social o sea que él estaba promoviendo la causa de las misiones para otros lados y y cuatro de sus hijos se fueron a ser misioneros en la India o sea que si este hombre hubiera sido ocultista sus hijos hubieran sido ocultistas y sus hijos terminaron siendo misioneros en India eso nunca lo va a decir Vidal y por qué llegaron a ser misioneros por el ejemplo que vieron de su padre o sea que decir que que él era un ocultista solo porque mientras era estudiante tanto él Westcott y Hort se se interesaron en esas cosas no quiere decir que terminaron toda su vida haciendo eso al menos en Westcott ese no fue el lo que pasó así que yo no sé si tiene hijos César Vidal yo no sé mis hijos si van a ser misioneros o van a ser pastores como yo lo sigo Dios quiera pero si no pues que van a van a criticarme el día de mañana que tus hijos no siguieron los caminos del Señor cambio en Westcott cuatro esos hijos para un misionero Dios sabe lo que está haciendo ahora si vamos a hablar de del otro del de Hort Hort él se casó en 1857 reformó donde él estaba también estuvo en Emanuel College Cambridge y Emanuel College en Cambridge era un era era uno de los ahora estaba oyendo alguien que estaba hablando acerca de eso que Emanuel College era un college dentro de Cambridge que eso la gente cristiana llegaba o sea que él estaba ahí era parte de de los la sociedad anticuaria de Londres y fue la Lady Margaret profesor de Lady Margaret de esa es una esa es una cátedra que está ahí en ¿a dónde está? el profesor de divinidad en Cambridge entonces ellos estuvieron toda su vida dentro de la iglesia ellos sí yo no hay problema ellos eh durante sus años mozos les interesó el ocultismo y no fue el ocultismo sino que lo que ellos era lo paranormal porque lo que otros le dijeron lo paranormal bueno yo de 13 años me leí la vila satánica yo no soy satánico mi primo la compró yo la leí y ahora ahora van a decir Luis Joel es satánico yo me leí en el cronomicron y todo eso una vez me lo leí ya nunca más pero para alguien lo puede usar ahora que yo lo confesé puede usarlo de que ah Luis Joel es satánico no tenemos que ver esas cosas tenemos que ver cómo terminó la vida de ellos y ellos terminaron en victoria terminaron en victoria terminaron su carrera cristiana bien entonces definirlos a ellos como lo hace Vidal y como lo hacen muchos de que ellos eran satánicos que eran ocultistas que eran esto y lo otro yo les pregunto y yo les insto a ustedes ¿sabes cómo terminaron ellos? ¿sabes qué hicieron ellos por último? y si no saben entonces no es como empezaron ellos la carrera sino como la terminaron y muchos de estos que han criticado a Westcott en Hort yo los he visto terminan rechazando el cristianismo así que Westcott en Hort no rechazaron el cristianismo al morir pero muchos no llegan ni a los 30 y ya lo rechazaron así que no sé y esto lo voy a decir vamos a criticar a César Vidal porque él es prófugo de la justicia de España por si no lo sabían él en su en su programa siempre dice desde el exilio y no él no es exiliado en ningún lugar se dio cuenta que que el gobierno español le iba a ir a cobrar los 2 millones de euros que no pagado que él le debe al fisco y salió huyendo de España y no llega él no va a regresar no puede regresar a la Unión Europea porque el día que regrese lo ponen en un calabozo por ladrón bueno bueno si es inocente le regresaría y y lucharía para limpiar su nombre pero no lo ha hecho entonces voy a usar yo eso que quizás usted no lo sabía pero salió en los diarios en España así que esto es conocimiento de toda la gente salió en los diarios en España voy yo a tirar todo lo que dice Vidal por esto y esto lo he dejado de último por eso porque esto yo no lo tomo en cuenta pero si vamos a usar el mismo método que él hace con Westcott en Hort bueno podemos usarlo también contra él pero no lo estamos usando simplemente estamos apuntando la realidad de que este hombre también tiene como vulgarmente se dice cola que patear usted le le tuviera confianza a una persona que ha malversado fondos o que ha robado dinero yo creo que no pero César Vidal que ponga su que ponga su vida en orden primero y después dicte que dicte lo malo que han sido Westcott en Hort eso es lo que quisiera decir Roberto no pues la verdad pues regresamos al mismo del ataque al Honeyman de que como él ataca a Westcott y Hort para tratar de crear este tipo de conspiración y sabes que lo mismo podríamos hacer con Erasmo o sea regresamos yo siento yo siento aquí que que lo que trata de hacer él es desenfocar lo va lo central que es cuando los eruditos van y visitan lo que Westcott y Hort hicieron van a ver la evidencia que ellos presentan dentro de su nuevo tratamiento en griego ahora ellos ellos en base a la evidencia toman sus decisiones pero si empezamos a ver la vida de los hombres podemos atacar también el texto receptus porque fue hecho por un católico romano que creía en la misa y en la transustanciación y todo eso y podemos empezar a tratar de crear esta teoría ¿verdad? la reforma correcto entonces pero no lo más adecuado y que invitamos a todas las personas de que se puedan hacer partícipes de poder investigar más de poder tratar con el problema desde un punto muy ubicado no desde un objetivo correcto no desde el punto de vista de vamos a ver la vida de estos personajes nos olvidamos con respecto a la evidencia que nos presentan los manuscritos nos olvidamos de los variantes sino que vamos a atacar a las personas vamos a poner esta Biblia por el suelo y vamos a hacer a la Reina Valera superior que todas las demás cuando la Reina Valera es una Biblia que tiene tantos problemas o sea imagínate tiene el final largo de Marcos que la mayoría de eruditos obviamente hay debates en esto ¿verdad? pero que la mayoría de eruditos reconoce que en los manuscritos más antiguos no se encuentra el final largo de Marcos tiene el pasaje de la mujer que fue allá en adulterio en pecado que no se encuentra tampoco o sea son son dos son doce versículos imagínate son los dos variantes más largos que contenemos en el Nuevo Testamento la Reina Valera los posee contiene la coma Juanina que como dijimos ningún manuscrito de anterior al siglo XVI podemos encontrar ese pasaje y si tú vas a decir que esa es la palabra de Dios si tú vas a decir para mí eso eso fue cuando yo leí todo eso hace yo me gradué en 2002 hice griego en 1997 en el 99 cuando yo leí eso hace 21 años atrás yo dije me acuerdo yo hay otra cosa también y yo quisiera ir terminando con esto yo me acuerdo que en Lucas cuando el señor yo estaba en la clase y esto y esto lo voy a decir como un chiste yo estaba en la clase y yo empecé a porfiar de que Jesús había comido pan pescado con miel y fue porque si se recuerdan cuando Jesús resucitó ¿dónde está? ¿dónde está? el pedazo donde él dice que él estaba comiendo en la barca ¿dónde está? ¿dónde está? Luis no me acuerdo ¿que comieron en la barca? cuando estaba en la barca y él estaba en la barca y se tiró Pedro se tiró Pedro y se quedó y Jesús estaba comiendo pescado asado ¿no te acuerdas? no está en mi mente ahorita porque los dos tenemos la mente bien cansada las 4 de la mañana aquí en California nomás para que vean el esfuerzo que estoy haciendo sí hombre y aquí no sé si va a estar en Mateo pero cuando el Señor estaba y llegó y quiero que vean bien porque de mí esto de no saber los textos y las diferentes versiones de la Biblia hay cosas que uno puede perder sin querer no es no es no es una cosa de Dios dice dice cuando ellos iban camino bueno comunicó 11 cuando estaban sentados a la mesa y le preguntaron que bueno no esto no va a estar en Mateo entonces cuando en Mateo entonces se le presenta y el Señor la resurrección informa los guardias de la gran comisión no me acuerdo ahorita no me acuerdo también yo tengo ya la mente ya cansada vas a tener vas a tener que buscar luego y ponerlo ahí en el link pero es la parte donde dice de que el Señor Jesús comió pescado y miel y ahorita lo voy a encontrar si lo busco en la Reina Valera lo voy a encontrar y ahí está la cosa que en la Reina Valera está ese pero después todos ahí en el en el aquí está Marcos 24 42 Lucas Lucas 24 y como todavía ellos se gozaban no le creían y está amarillado les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pan de un pan asado y un panal de miel y yo dije eso en la clase y en el mundo habla inglesa la versión que se ocupa en las clases usualmente no es la NIV no es la nueva versión internacional sino que es la NRISB la New Revised Standard Version y yo cité esto y hasta el profesor se rió de mí no así no dice la Biblia pero el profesor no me dijo nada Richard Conde ahora él es obispo de Tasmania de la iglesia anglicana ahora eso dice la Biblia de las Américas que dice vamos a ver y él tomó y dice entonces le presentaron parte de un pan pescado entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó y como ya no dice ya no dice panal de miel y la nueva versión internacional tampoco ya porque seguramente cuando todavía estaba con usted entonces donde está la cosa y como tiene algo que comer le dieron un pedazo de pescado asado no dice miel y yo siempre me quedaba pensando que horrible comer pan asado con miel porque que horrible pero no después de leer a Metzker y leer otros decían que ese texto fue ya ya y lo voy a decir para ir terminando para que veamos que porque Vidal solo dice que hay textos que la han quitado de la Biblia porque están atacando al cristianismo a la edad de Cristo yo no veo que si Jesús come pan con pescado con pescado asado con miel le está quitando la edad a Jesús dice aquí aquí dice de que dice de que de un papiro hay papiros que están estos bueno que están desde ahí y es el 43 va 42 y 43 43 y 44 no están en el en el texto no están en el texto entonces pero los ponen siempre y y y Metzker le da una A y cuando es una A es que están seguros que no están en los textos y ahí pone que dice que no están que hay mucha diversidad y están algunos ya después manuscritos pero mucho después entonces que es lo que dicen los comentaristas que ya para ese tiempo pescado con miel significaba la santa cena entonces ya en la iglesia primitiva pensaban así que que hay todas estas cosas que uno dice porque es que dice en la biblia y para terminar y para terminar cuando dice Jesús en Mateo dice pero tú Belén o Frata no eres la más pequeña de las de las como se llama de las de las ciudades de Israel ¿se acuerda? y yo me acuerdo que alguien decía Dios le reveló a Mateo de que no era la más pequeña Mateo está citando la septuaginta no está citando el texto más masorético no está citando el hebreo está citando el griego el antiguo testamento claro pero la gente no se da cuenta de eso porque nunca se nos enseña porque los pastores no son enseñados en eso lastimosamente lastimosamente desgraciadamente estamos llegando al mismo tiempo cuando los cuando en la reforma los padres los sacerdotes no sabían ni leer ni escribir solo sabían repetir las oraciones y la misa estamos llegando a eso también nosotros desgraciadamente y personas como César Vidal se aprovechan de eso se aprovechan de eso y sacan dinero de nosotros bueno de los que no saben ok Roberto últimas palabras antes de dormirte no no pues no más invitar a la a la audiencia no que 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 estudie con respecto a esto vivimos en una en un tiempo que el Señor nos ha bendecido tanto tenemos tantas cosas que que personas de hace 200 años se hubieran quedado asombrados de tanta 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 disponibilidad tenemos podemos tener libros tenemos el internet hay personas que aprenden incluso un diferente idioma online y todo entonces poder usar todas esas herramientas las cuales Dios en este tiempo nos ha provisto y usarlas para su gloria para poder en el teléfono ustedes tienen más información que que lo que Lutero y Calvino tuvieron en toda su vida aquí lo pueden tener en un Samsung esta plas 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 la carne bueno muchas gracias por habernos nos nos fuimos bien bien largos es la primera vez que grabo con Roberto Roberto ya habíamos hablado hace tiempo hablamos de eso pero pero nunca tanto él como yo yo usualmente vengo al trabajo de una siesta no he dormido porque cuánto batallamos como una hora y media para poder grabar ¿verdad? claro claro y Roberto está muy cansado yo también estoy cansado pero pero lo hacemos porque amamos al pueblo de Dios y amamos la verdad esperemos que esto sirva de bendición para aquellas personas que quizás nunca habían escuchado lo que es la crítica textual y todo esto y que se pueden interesar y nunca es tarde para empezar a estudiar y poder crecer en nuestro conocimiento todo para la gloria del Señor amén que Dios le bendiga entonces y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!